...por la encuesta de una de opinión. Muy bien, en el número de orden 10, por el rubro tema inédito, Samba del astronauta, interpretado por el grupo de Liz Félix Massa. ... ... Yo quería ser astronauta... ...y en la inventura de misión, Me traicionó una pasión, y aquí estoy en esta zamba Me traicionó una pasión, y aquí estoy en esta zamba Cantaba siempre de crudo, la doña siempre una trama Podía ser cualquier cosa, que encima me funcionaba Podía ser cualquier cosa, que encima me funcionaba Y ahora me veo, contemplando las estrellas Y esa es toda mi riqueza, porque soy un chimpancé Infinita es la belleza, que disfruta un chimpancé Y ahora me veo, contemplando las estrellas Escuchando chanchaleros, rebotando en la escampanda Ya soy mejor astronauta, enormita alembrador Estoy mejor aquí arriba, y hasta abrigo mi ilusión Estoy mejor aquí arriba, y hasta abrigo mi ilusión Y ahora me veo, contemplando las estrellas Y esa es toda mi riqueza, porque soy un chimpancé El finita es la belleza, que disfruta un chimpancé Y esa es toda mi riqueza, que disfruta un chimpancé ¡Gracias! ¡Gracias!